La vocera del gobierno, Rosario Murillo, dijo que ya casi está por culminar la jornada de vacunación contra la influenza. Contabilizan 96.3 de la meta que llegará a su final este viernes. Hace alcanzando la meta de la vacunación contra la influenza adultos 2021, vacunación contra la influenza brindada, alcanzando 183.119 dosis y el cumplimiento es del 96.3%. Dios mediante, de aquí a mañana concluimos. Con respecto a la inoculación contra el COVID-19, dijo que se continúa desarrollando en la capital y en algunos centros hospitalarios del Caribe. Además, recordó el llamado a tomar medidas para prevenir el contagio. La vacunación voluntaria contra el COVID-19 avanza en el hospital en Infonseca de Managua, en Matear, en el centro de salud, en Prinza, Polca, allá en el Caribe Norte, en el hospital primario. También la casa materna, otro punto de vacunación en Huaspán, hospital Osvaldo Padilla. También el puesto fronterizo Leymus en Huaspán. Otro puesto de vacunación en otro punto del hospital en Bilbo y Puerto Cabeza. A ver, aquí no me dice el lugar, pero debe ser. Son tres puntos de Puerto Cabeza. Estimo yo, asumo yo, porque no está aquí. Yo lo corrijo mañana porque esto es para mañana. Es en el hospital de Bilbo y tenemos también en el puesto fronterizo aéreo, es decir, el aeropuerto, y en el puesto fronterizo marítimo, en el propio puerto. Todo esto en la mañana, en algunos lugares a las ocho y en otros lugares a las nueve. Mañana, viernes 21, con el favor de Dios, estaremos realizando esta jornada de vacunación en todos estos puntos de atención a la salud de protección, a la salud de vacunación voluntaria de las personas que acuden precisamente procurando y pidiéndole a Dios que nos ayude a resguardar la salud. Y no solo es la vacuna, como sabemos, son todas las medidas que hay que seguir tomando con responsabilidad, que hay que seguir aplicando con responsabilidad para protegernos. Resguardar la salud es un deber de todos. Por supuesto que el gobierno, el Estado, tiene la obligación de asegurar las condiciones para la protección de la salud, las medidas, los medicamentos, pero en la casa, en el hogar donde estamos, cada uno de nosotros, los núcleos familiares de esta Nicaragua bendita, nos toca a todos. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.